El secretario de Energía de Argentina enfatizó que procuran reducir la importación de gas al punto que en el 2020 dejen de comprar gas de Bolivia. Debido a ello, el ministro de Educarburos, Luis Alberto Sánchez, le recuerda que tienen un contrato hasta el 2026. Y hemos entregado 1.5 TCR de reservas, y bueno, nos resta entregar 3.7. Y bueno, el contrato está vigente, lo haremos cumplir el contrato, la vigencia en la totalidad de los años y también en los recursos o en las reservas que ha sido acordado. Entonces, ante algunas declaraciones que las nominaciones serán más bajas, obviamente que hay cláusulas, que nosotros tenemos que entregar el año 2018, una obligación de entregar 20.9 y el año 2019, 21.3. Si ellos nominan menos, tienen que pagar un take or pay, es decir, pagar por la energía no retirada y tiene esos intereses, y eso lo haremos cumplir a cabalidad el contrato que ha sido firmado. Entonces, esa es la parte importante, que tenemos un contrato firmado, cumpliremos a cabalidad. Por su parte, informó que Argentina debe a Bolivia 320 millones de dólares por el gas y que el 20 de octubre vence otro plazo para el pago de 133 millones de dólares. Pero también es importante aclarar que la Argentina debe cerca de 50 millones de dólares de intereses entre el año 2007 y 2017, nos deben por intereses el 2018 5.4, hasta la fecha nos deben una factura de 265 millones de dólares y el 20 de octubre se vence otra factura, que son adicionales 133 millones de dólares. Pero como tenemos una relación con la hermana República Argentina, con los hermanos argentinos, nosotros hemos seguido proveyendo el gas pese a estos incumplimientos que afectan, obviamente, al pago fundamentalmente a las empresas que operan en Bolivia, que no hacen las inversiones correspondientes.